Hola, para mí ha sido una experiencia extraordinaria el poder estar en la Academia de Tírate sin Miedo. Yo pensaba que a mi edad no podría tener un blog, una marca personal, escucharlo en las redes sociales, pero no me atreví a usarlas. Y cuando entré a la Academia me enseñaron a utilizar todas las herramientas disponibles en el Internet y ahora me siento mucho más segura. He aprendido muchísimo con todas las capacitaciones de la Academia, los módulos, los webinars, los videos, los hangouts. Pero lo que más me gusta es que podemos contar con la ayuda personalizada de nuestros mentores de la Academia. Perdón, que son personas muy capacitadas y sobre todo que les gusta y tienen la pasión para querer enseñarnos a otros. Estoy muy agradecida con la Academia y sigo aprendiendo hasta que me vuelvo una experta con mis mentores. Ahorita mismo tengo mi blog funcionando muy bien, una página de captura. Bueno, estoy haciendo mis campañas, estoy trabajando en ello y estoy muy agradecida porque la verdad que todo lo que he aprendido se lo debo a la Academia de Tírate sin Miedo. Y bueno, la recomiendo grandemente, espero que ustedes también se hagan parte de ella y bueno, suerte para todos. Un buen día.